inician las vacaciones de octubre y con ella las sanciones a las unidades de transporte que no realizaron las inspecciones físico mecánicas que son un requisito para transitar a los distintos lugares turísticos del país bueno comenzamos desde el viernes hacer los operativos en las diferentes salidas de san pedro sula y hasta el día de ayer domingo ya teníamos un total de 30 unidades sancionadas que son 21 de transporte de pasajeros y 9 de transporte de carga cuantas unidades llegaron a las revisiones físico mecánicas bueno hasta ahorita tenemos 150 unidades y seguimos hasta el día miércoles hasta las 12 para todos aquellos concesionarios del transporte que no han hecho revisión físico mecánica y piensan salir que está la oportunidad es una gratis esta revisión para que puedan acudir hasta el miércoles de las 12 que estamos trabajando con un copeco con bomberos con todo lo que integramos con aprendiz bueno más que todo el día de ayer gente que iban a excursiones que nos sacaron su permiso de operación y unidades del transporte pasajero que están incrementando el pasaje que han sido sancionadas también lo mismo que no andan la documentación entonces eso es más que todo y el transporte carga que mandan la documentación que amerita para andar trabajando algún tipo de problema de falsificación de algunos de los documentos que ustedes las revisiones más que todo no hasta ahorita no o sea todo normal solo que unidades de que iban a excursiones que no sacaron su permiso pues en eso se fueron sancionadas casi cuatro unidades por eso autoridades del instituto hondureño de transporte terrestre informan a las empresas que tienen hasta este miércoles al mediodía para realizar las inspecciones con imágenes de leonel alvarado informó tania el win para noticias